Con la más dulce y tierna sonrisa que tú tengas Ven a decirme adiós Recuerda que lo nuestro es grande y tan inmenso Y no porque me vaya tú pienses en lo peor Será nuestro cariño algo que ni el destino lo va a poder borrar Me llevaré en los labios el sabor de tus besos Y aunque me encuentre lejos no te voy a olvidar Te llevaré conmigo, irás en mi memoria Serás en mi destino, sólo mi fe y mi gloria Y así en mis noches negras tú vas a ser mi amor Cuando ya la distancia se encuentre entre nosotros No vayas a pensar Que ya mis pobres ojos, dejando de mirarte Y viéndole más caras, te vayas a extrañar Será nuestro cariño algo que ni el destino lo va a poder borrar Me llevaré en los labios, el sabor de tus besos Y aunque me encuentre lejos, no te voy a olvidar Te llevaré conmigo, irás en mi memoria Serás de mi destino, sólo mi fe y mi gloria Y así en mis noches negras tú vas a ser mi aurora ¡Gloria!